Hola chicos, ¿qué onda? ¿Cómo van? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy mis chicos juevesitos de The Voice, temporada 4, episodio 5. Muchas gracias a quienes me escribieron que el episodio salía temprano, yo juraba que salía a las 8 de la noche, por eso las reacciones las ponía el viernes, pero muchas gracias por haberme dicho esto. Y ahora sí, sin más ni menos, comencemos. En un mundo de caos, algunas cosas nunca cambian, la buena voluntad siempre ganará, el amor que lo vence todo, y que los héroes respondan al llamado de proteger, de inspirar. ¿Todas las películas? Bienvenidos a la Expo B52, ahora un gran aplauso para sus antipriones, Cameron Colmas y... Lo peor es que yo hubiera estado ahí, en el público. Recuerdos. Homelander, ¿te fue bien en casa? Gracias, Max. Estamos muy emocionados de estar aquí con ustedes, celebrando... Los asistentes, te aman con locura y pasión, ofréceles pan y circo. El freno está previsto para este verano. Y la tercera... Hola, ¿estás ahí? Y es solo uno de los proyectos nuevos que tenemos en el cronograma del VCU, fases 7 a 19. ¿Eso me recuerda tanto a Marvel? ¿Estás bien? ¿No escuchas un zumbido, un hormigueo o algo así? No, en serio, me siento excelente. Ay, ¿verdad? Que leeron el compuesto. ¿Qué es lo último que recuerdas? Déjame ver, estaba en Smart & Final comprando un paquete familiar de rollo. Súper enérgico está. No tenía peperoni, así que pedí suprema o fue triple carne. No, era suprema. Sí, recuerdo que tenía pedazos de pimiento verde. Olvida los putos rollitos de pizza. Pues sí, suena como él. ¿Sí? Y si fuera tan malo como dice, no debería estar vivo. ¿O sí? Esto es un milagro. Descansa un poco, ¿sí? Mamá y yo te traeremos un Snapple de dieta. Ok. ¿Le diste el vino? Sí, yo creí que eso querías. Se cayó de tu abrigo. No entiendo. ¿Por qué lo trajiste si no lo ibas a usar? Oye, quería usarlo. En serio. Yo me imaginé que había sido ella, obvio. Sí, es que yo lo he visto arruinar todo tantas veces. Pues debe funcionar a veces, ¿no crees? Porque de lo contrario no habría supers. Míralo, está bien. No, el ataque de mascotas más divertidos de vos. Todo contento. Volví a nacer. Tú creciste sin una madre y no podrías soportar la idea de que perdieras un padre. ¡Aww! Ah, fue un gesto lindo de ella, la verdad. Creo que Starlight no se decide entre violar o matar a un bebé. Pues, presentaré cargos por agresión y de eso no hay duda. Y aunque la policía dice que tenía una coartada, todos sabemos que se relaciona con el asesinato de Sigil. Esta es una guerra bíblica del bien contra el mal, amigos. Y abriré la temporada de caza de Starlighters. Y sobre el tema de los mata-bebés, recibamos a nuestro invitado, el doctor Dorian Boone. ¡Doctor Boone! Escribieron hasta dentro de la oficina cuando lo asesinó. ¿Qué se supone que debo hacer con ella en casa por dos semanas, Marvin? Papá, tengo un empleo. Yo también. Y el niño requirió puntos. Y seguramente nos van a cobrar su servicio médico. Suspendida por pelear, amor. Tú no eres así. Papá, yo... ¿Qué estabas pensando? ¿A quién le sacaría eso? Dijo que Homelander es un héroe y le dije la verdad. Entonces me mandó al carajo y lo golpeé, papá. Amor, peleando no resolverás los problemas. ¿Y por qué no? Eso haces tú. ¡Ay, tómalo! Traigo a tu habitación. ¡A tu habitación! Ok, Monique. Maldita sea, Marvin. No perderé a otra persona que amo por cosas de superhéroes. Déjame hablar con ella. ¡Soluciona esto! Ahora. Mal carajo, todo este misterio. Hace mucho frío aquí afuera. Bueno, pensé que podríamos encontrarnos en la vagina de tu madre, pero queríamos un lugar más privado. Ok. ¿Qué pensaste? Butcher, escuché. ¿Y si hacemos este trabajo, tú y yo solos? No lo sé, Joe. Es algo repentino, ¿no crees? Billy. Tu equipo es una broma. ¿Crees que no me di cuenta? M.M. está al borde de una crisis nerviosa. French es un puto adicto. Huey es un jodido cobarde. ¿Y las dos super de tu lado? Carajo, por alguna razón, los tienes en un punto ciego. Muy bien. Acepto lo de Starlight. Pero Kimiko es un arma perfecta. Y el resto están a la altura. Pues no... Sí, Kimiko es lo más fuerte. Háblame en serio. La mitad de tu cerebro es un puto tumor. Es tu última oportunidad con Homelander. Y ahora te estás volviendo blando. No, me están pasando cosas raras. Sí. Son personas decentes. Pero tú y yo no pertenecemos a lo decente. Oye, ¿y dónde está Colin? ¿Shitra? ¿Por qué? Porque me gosteo por completo. ¿Ustedes se pelearon o algo así? Él salió de la ciudad. Repentinamente. Super. ¿Cómo estás? ¡Puta madre! Esto parece una morgue. ¿Por qué esas caras largas? No lo sé. Tal vez porque me culpan por el asesinato que cometiste. Te diría perra, pero en la comparación ellas pierden. Quería preguntarte algo. ¿Cómo fue que acabaste con Ezequiel? No tengo idea. No mientas. Te lo juro, me desmayé. Volví en mí y ahí estaba. En pedacitos. Pero esas tonterías no importan. Pero esas tonterías no importan porque, escucha, la encontré. La respuesta a nuestras plegarias. ¿Y qué es lo que podría ser? No es mucho, solo un virus que mata a los super. Esa cara que pone... No existe. No existía. Existe ahora. Verás, unos cabrones inteligentes de la Universidad Godolkin. Crearon un virus que se adhiere al compuesto B en la sangre. Y es inofensivo para los humanos. Pero para los super... Es super diabólico. Entonces nos metes a esa mierda a mí y a Kimiko y nosotras... Morimos. ¿Nos morimos? Sí. Esa es la idea. Ahora, no tiene el poder para matar a Homelander. Pero creo que tenemos algo valioso y lo probaremos con nuestra querida viceelecta. ¿Y por qué carajos apenas nos vamos enterando, Butcher? Solo hay un inconveniente. Cuando fui a robarlo a Godolkin, Newman se me había adelantado. Tenemos que robárselo. Esto es loco y desesperado. Hasta para ti. Estamos locos y desesperados, ¿no lo crees, amor? Ok, ok, está bien. Tiempo fuera. Oigan, si este virus es tan peligroso como dice Butcher, lo quieren en manos de Newman. No, tienes razón. Excelente. Está resuelto. Solo un pequeño detalle. Debes conseguirnos un indulto presidencial. ¡Ay, no pequeñito detalle! Señor, me pidieron que me uniera a los seven. ¡Ay, por favor! Pero no sé si soy tan fuerte como para luchar contra todos los pecadores. ¿Me llevarás, Jesús? ¿Estás, estás ahí? ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Azulto! ¡Ay, Dios! ¡Qué ridículo es esto! Es el porto desde nuestra nueva división de estudio, Vogue Fe. Hablando de fe, guardemos un momento de silencio por mi hermano en Cristo, Ezequiel. Adiós, amigo. Ay, por Dios, esto es muy ridículo. ¿Estás... bien? ¿Estás... bien? Ese material no escapó solo de análisis del crimen. ¿No es verdad? Dime si puedo ayudar. Sí. Por el amor de Dios. ¿Tienes pulgas o qué? Quédate cerca, Dominique. Mamita. Caballeros. Tengo clase de cerámica en diez minutos. Claro. ¿Prefieres manosear un poco de arcilla? O... Salir de este jodido lugar. ¿Qué mierda? No es muy agradecido. ¿Y tus putos modales? No es mi cumpleaños. Y esto... No es un obsequio. Victoria Newman tiene algo que necesitamos. Una especie de... Virus. No tengo idea de lo que están hablando. Por favor, Stani. Me pareces el tipo de persona que mete el dedo en todos los pasteles de lodo. Escucha. Si nos ayudas a recuperar ese virus de Newman, te ayudaremos a salir de aquí. Deben estar muy desesperados. Si intentan unirme a un complot contra Victoria. Ella es como una hija para mí. Sí, una hija que te traicionó. Solo hizo lo que yo le enseñé. Tienes razón. Le enseñaste a ser un monstruo, pero no a su pequeña. ¿No sabía que tenía una hija? ¿No sabía que tenía una hija? La dulce y pequeña Zoe la convirtió en una pesadilla contenta. Ah, no sabía que era también. Este es un monstruo exonerado y con la custodia de Zoe. No hay mejor trato. Y lo sabes. Sí, porque la niña es tan grande. Imposible que no supiera. Ajá. Tienes que reconocérselo. El cabrón sabe cómo vestirse. Esta es una mala idea. Starlight. Qué inesperada sorpresa. Oye, siempre sentí cierta afinidad contigo. ¿A dónde iremos? Al oeste. Uy, qué frío tengo. ¿Tienen una toalla para colocarla sobre el asiento? Nuestra luna de miel fue un desastre absoluto. No fue un desastre. Por favor, habla en serio. Acapulco no estuvo tan mal. La suite luna de miel tenía dos camas individuales. Había gente vomitando en el bar de la piscina. Y el buffet todo incluido, solo incluía salvo. Qué curioso verlo tan enérgico luego de que estuvo muerto prácticamente. Porque ese hombre, ese hombre me lo vendió diferente. Sería estupendo volver, ¿no? Sí. Por la mala comida. No, solo a Acapulco, ¿no? Y a Branson, a Pigeon Forge. A París. Toda la vida he querido ir a París. Nunca lo supe. Sí. Y hay un recorrido a pie que va a todos los lugares del Código Da Vinci. Ajá. Imaginen eso. Ah, yo lo sabía. Guau, lo sé. No me lo perdería. Eso me recuerda. Quiero darte esto, Huey. Es mi anillo de compromiso. Para cuando se lo propongas a Annie. Guau, mamá. Eso... Gracias, que tierna. Pero yo no sé si estamos listos en este momento. ¿Estás loco? Cierre ese trato. No seas tonto. Gracias. Sé que no puedo... cambiar nada, pero... en verdad estoy... Lamento haberme perdido esto. No. Le creo. Y claro, esto. Yo también. Y sí, sé que intentaste acercarte a Huey y nunca debí alejarte. Es... No. Voy al sanitario. Sí, claro. ¿Qué tienes? ¿Le diste un poder notarial? Lo sabía. Lo has visto en años. ¿Creías que no lo soportaría? No es eso. ¿Recuerdas cuando Jack-Jack tuvo la eusenia? Sí. El gato no quería comer y a pesar de todo tenía diarrea. Y no me dejaste dormirlo hasta que al final, claro, explotó y... Con sangre y mierda. Sí, lo recuerdo. Cierto. Pero yo tenía... Yo no quería quedar así. ...mismo, niño. Te aferras demasiado a todos. Y te amo por eso. Pero... Claro. Al tratarse de una decisión médica... Digamos que no quería terminar como Yar-Yar. Yar-Yar, el nombre de Star Wars. ¿A dónde fue tu mamá? Me gusta ese nombre. Fue al baño. ¿Recuerdas? Sí. Sí, claro. Oh. Oh, se le está olvidando las cosas a corto plazo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tiene una linda casa. Casi nunca vengo. Es el olor. Pero si Victoria quisiera mantener sus inclinaciones en silencio, sería aquí. Puede estar ahí. Ah. Wow, ahí pasó algo heavy. ¿Qué pasa? No toquen nada que dejan las huellas Las pruebas del virus, se está haciendo el virus supongo Ay no pilas, ese conejo lo muerde y le prende algo Yo que sé Ay pucha, ese conejo se va a volver mutante, va a volver y los va a matar ¿Qué encontraste? Es lo que no encontré Las etiquetas marcan cada versión de este virus Alguien ha realizado pruebas, pero ahora no hay nada ¿Qué? Puta madre Maldita perra Tranquilos Victoria, te ves muy bien ¿Creíste que no sabría en cuanto tú y tu monitor salieran de esa prisión? No recuerdo haberte dado permiso para convertir mi sala de recreación en un laboratorio de virología ¿Trajiste a estos tarados aquí? Quieren matarme Disculpa, ¿acaso te molesta que te haya traicionado? Oigan, ya basta, no es un reencuentro familiar ¿Tienes cinco segundos para decirme que le hiciste a Samir o pinto esta puta habitación de rojo? ¿Quién carajos es Samir? Suficiente El conejo Entonces, involucraste a Samir Brillante, yo lo habría hecho ¿Quién es Samir? Pero lo que le haya pasado, no fuimos nosotros Ah no, yo hice el conejo Y se preocupaba por el conejo Y te exponen como la super asesina que eres ¿Cierto? Me temo que estamos en un punto muerto También podría utilizar su experiencia Al menos ellos son buena carne de cañón Gracias, eso es muy amable La película No me voy a rendir contigo, pero tú no puedes renunciar Y el niño al que le enseñó a correr No, corre más rápido que eso Renuncio No me puedes cañar Ya suéltame Si huyes de esta vida, puedes correr hacia una muerte prematura Porque baby, there ain't no mao in my house Ain't no mao in my house Eso es muy chistoso ¡Uuuu! ¡Qué interesante! ¡Ay, Dios! Gracias, gracias, gracias Creanme Estoy tan emocionado como ustedes ¿Qué va? De esta película Que está Tan cerca de mi corazón A punto de salir Oye, escucha Llámame loco Pero siento algo de tensión ¿Ocurre algo? Sí, cabrón Tú informaste Que me echaron Como jefe de análisis Del crimen Lo lamento Pero Mira, debo Atacar un par de veces Al equipo local De vez en cuando Para parecer neutral Oye, me retractaré No, es muy tarde para esa mierda Noah Bommack me echó De su último drama realista Lo siento, amigo No sé qué decir No fue personal Y asegúrense de verme En el thriller De Boat Plus Doble estándar Que acaba de regrabar Sus nuevas tomas Convirtiéndolo en el programa De televisión más caro De la historia Así que claro Tiene que ser bueno ¿No es así? ¡Ey, Drain! Por primera vez en la historia De Boat Tenemos dos héroes negros En los Seven Y uno no especificado Sí Uno no especificado Ok ¿Por qué no se enorgullece De apoyar y amplificar Las voces de Pai? ¿Por qué no lo crees, Cameron? Claro que sí, Dib Y por eso estos héroes Elocuentes Encabezan la nueva iniciativa De diversidad de Boat ¡Negros en acción! Todos dicen Si te despiertas Te apuines Bueno, decimos Despiértate Engánchate Y como parte De nuestra iniciativa Estrenaremos una característica Específica Para nuestras diversas audiencias Productos digitales Personalizados Miren esto Tenemos un clip De mi tres veces ganadora Del premio MTV Marea creciente Escuchen Cuando un fan blanco Vea mi película Sostendré una marca A medida de sus gustos Y luego Si la ven Seguidores negros Verán un delicioso Coñac Boat Imperial Beach Es fabuloso ¡Ay, Dios santo! No hay nada más racista Que esto ¿Qué es esto? Muy bien Entonces, bravo, bravo Para Cameron Y Tip Luego Anunciamos La serie debut De Ryan Superscuela ¿Ese es el título Que elegimos? Es que fue el único Que se aprobó Entonces me tocará a mí ¿No? Para mi momento ¿Por qué ahora? Y cómo obtuve Mi inspiración De mi época Enseñándole A la siguiente generación De jóvenes Superpoderosos Y entonces Es hora de hacerlo ¿Sí? Ahí es cuando Sales conmigo Y tendremos Una sesión De preguntas Y respuestas Bonnie Te diré Que te ves preciosa Hoy ¿Te llegó mi mensaje? Ah, sí Bien, es para nosotros Y dile que saldremos En 15 o 20, ¿ok? Ok Muy bien, cool Oye, Ryan ¿Qué opinas? ¿En serio? ¿Qué opinas? Quiero saber ¿Qué piensas? Es que ¿De verdad? ¿Súper escuela? ¿Por qué hacemos Un programa para adolescentes? Ah, ¿por qué nos gusta El dinero? Si no quieres hacerlo No pasa nada No lo hagas Lo digo en serio Me voy a poner los cuernos Y seré el abogado Del diablo Estamos a un mes Del rodaje Construimos todos los sets Compramos la mitad De los estudios De sonido en Toronto ¿Y eso qué? Es porque me lo toqué Frente a Minka Kelly Porque solo se nos Cruzaron los cables Oye Niño ¿Qué se necesita Para animarte? ¿Quieres crédito De productor? He hecho ¿Quieres aprobar El guión? Puedo hacer lo que sea Dale tu tarjeta Amex negra ¿Qué? ¿Quieres ¿Sabes qué? ¿Por qué no te llevas Mi cartera? Si es que ¡Ah! Silencia Pues no era lo que quería Pero bueno Entregártelas Ryan, ¿qué dices? Sí No ¿Qué es lo que piensas? ¿Entonces no ¿No estás molesto conmigo? No Me enorgullece que digas Lo que piensas Ryan Oye, es un padre comprensible Hace ocho días era Personas Toda Mi vida Un hombre sangriento Un hombre sangriento Somos libres ¿Te gusta? Sí ¿Sí? Pequeño No me importa lo que piensen Los demás Solo tú Para mí Todo este planeta Está Vacío O sea, hasta yo Me compraría Que es de verdad Un excelente padre El príncipe Andrés Me los regaló De repente Recuerdo Cuánto odiaba Estar aquí ¿En serio? Me encantaba Siempre me sentí Más libre aquí Y así convertiste Mi granja En un laboratorio De enfermedades Despejado Puedo asumir Que buscas una manera De controlar a Homelander Sí, es un pozo negro Freudiano De impulsos aleatorios Y profunda inseguridad Nadie lo puede controlar Te pusiste a ti Y a Zoe En un peligro terrible No Nos pusiste a Zoe Y a mí En un terrible peligro Me usaste Como usas A todos los demás Alguien debía protegerla ¿Te refieres A inyectarle compuesto B? Tomaste a una niña inocente Y la convertiste ¿En qué? ¿Un monstruo? Prácticamente Sí La convertiste En un monstruo No te avergonzabas De mí Mi hija Nunca vivirá De esa forma Dios No sé Qué tengo en el ojo Pero No ¿Qué pasará Cuando encontremos El virus Y esta pequeña Tregua termine? Starlight Ciega a la perra Antes de que sepa Qué ocurre Le clavo una dosis Ok Por ahí debe haber una gallinita mutante Una gallinita con gen B Tengo una víctima ¿Ese es Samir? No Es uno de sus Asistentes Pero ¿Qué diablos? Les dije que las gallinas eran ya poseídas Ay Juepucha No les hacen nada las balas ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¿Qué merezaba anda? Claro Y tú eres un modelo de virtud ¿Les contaste sobre el trato que hicimos? Espera ¿A qué te refieres? Dijo que les robaría mis archivos Si le entregaba a Ryan ¿Es una puta broma? Sí Pero no lo hice ¿Verdad? Lo que prueba Que soy confiable ¿Cuándo vamos a aprender? Él nunca va a cambiar Muy bien Escuchen Tenemos que caminar bastante Entonces Vámonos Me parece sorprendente Que hayan logrado vivir tanto tiempo ¿Qué? ¡No seguí con ese plan! ¡Ay, qué delicia! Disculpa Hola Dije que podías sacar tus cuentas anales vibratorias Vuelve a insertarlas Ahora Mismo Este es un evento importante Ajá ¿De verdad esperas que yaculen el escenario frente a nuestros fans más leales? Ah, sí Quiero que todos sepan que eres un pequeño y sucio pedo vaginal Discúlpame No planeaba decírtelo así Pero Esto ya no me está funcionando Porque una cosa era cuando estabas a cargo por aquí Pero ahora ¿Tú? Estás terminando ¿Me? Necesito una dominante Que sí me domine Ah Claro Pero espero que seamos amigos Amiga, ¿sabes contar? No cuentes con él ¿Es tu mirada enojada o pues? Starlight Te reacomodó la cara Si no fueras la mano derecha de Homelander Nos veríamos a la salida y te azotaría el culo Mmm, qué infantil Me tendiste una trampa para que me golpearan Y caíste redonda Pero bueno Ya no tienes que hacerte la víctima Ya eres una Ustedes piensan que soy una pobre escoria blanca No creo que seas pobre Subestímame cuando quieras Hará mucho más fácil acuchillarte por la puta espalda Frenchi, ¿está bien? No lo sé ¿Y tú lo estás? ¿Y tú lo estás? Vas por ti ¿Ok? Lo hago o no nos sirves de mucho si tus poderes se estropearon Debí darle una paliza a Firecracker en Televisión Nacional No me malinterpretes, lo disfruté demasiado Pero ¿no crees que estuvo fuera de control? No podemos enloquecer así ¿Nosotras? Por favor, Annie Soy de las únicas que lo entienden Identidades duales Aún soy Nadia ¿Crees que no quiero dejarla salir? Pero no puedo Debo ser Newman ¿Qué mierda? Ha sido Starlight por tanto tiempo Si quieres sabes quién es Annie ¡Oh! ¡Sí! En serio tienes toda tu mierda controlada ¡Ay, el conejo! Ahorita no mató una gallina ¡Ay, no! Todavía está vivo ¡Pues pucha! ¡Me asustó! ¿Qué es eso? Lo que le inyectaron ¡Oh, por Dios! ¡Qué asustó tan horrible! ¡Oh! 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 Damas y caballeros ¡Puedo ver eso! ¡Puedo ver eso! Ha pasado todo un año Desde mi última película Diría que estamos listos Para un reboot Mira hacia el frente Que no nos vean hablando ¿Quién? Sage Homelander Todos ellos ¡Ah, mierda! ¿Te drogaste? ¿Recuerdas cuando dijimos Que nos ayudaríamos? La filtración no fue Annika Fui yo ¡Qué carajos! ¡Pero qué mierda! ¡Eres un pegue! ¿Quieres relajarte? ¿A relajarme? Me convertiste en tu cómplice Hijo de perra Cagué en el baño de Homelander No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oye Has hecho más que solo cagar Y ambos lo sabemos Hicimos un trato Así que ayúdame A quitarme a Sage del escroto O te hundes junto a mí De mi ayudante Deck Knight Explora un nuevo pozo de oscuridad Con su banda sonora De éxitos en Irvana Y una secuencia De 12 minutos De oscuridad completa ¡Ah! Yo sí decía Que donde lo había visto Él salió en Gen B ¿Verdad? Tal vez la única botella De piedra de aquí Creo que le supone Que salió en Gen B Haciendo cositas ¿Y papá? Creí que estaba contigo Ya está muy eufórico Ya deben darles de alta Encargado de farmacios Por favor Comunicése con la línea Encargado de farmacios Comunicése con la línea ¿Papá? ¿Papá? ¿Hugh? ¿Papá? ¿Papá? ¿Hugh? ¿Papá? ¿Papá? ¿Hugh? Espera, espera Quédate aquí un momento Perdió la memoria No sabe a dónde llegar O algo ¡Ah! Ya empezó a matar Este man ¿Cómo pasó eso? Oh, por Dios ¿Qué? ¿Necesita un corazón? Huey, ¿qué está ocurriendo? Sí, no lo sé No sé ¿Por qué no dejas eso? ¿Y por qué no? ¿Por qué no vienes conmigo? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Papá, soy Yu Yu No se acuerda ¡Señorita, no! ¡Por Dios! ¡Llamen a seguridad! ¡Llamen a seguridad! ¡No me corronco! Anda, no seas así Oye, déjame llevarte a cenar ¿Sí? Soy un buen tipo No te arrepentirás ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Pero qué está pasando? ¡No! ¡No! ¡Ay, no! Atención, por favor Hay un reporte de emergencia Continúe con calma Hasta la salida más cercana Y abandonen el ejercicio ¿Papá? ¿Hugh? ¡Ay, mierda! ¿Hugh? ¿Papá? Ya me voy Sí, espera Solo escucha Yo puedo explicarte ¿Sí? ¿Por qué no Vienes con nosotros? No puedo Disculpa Tengo que llevar a Yu Y a la tienda De la compañía Bout Está ahorrando Para comprarse un muñeco De Tech Night Perdió la memoria Pero claro Es un muñeco Papá Soy Huey Estoy aquí No eres Huey Tiene 11 años Hugh ¿Y si volvemos A tu habitación? ¿Dafne? Sí La va a matar Por abandonarlos ¿Qué estás haciendo aquí? Ay, no Ay, no La va a matar No deberías estar aquí Te fuiste Pero volví ¿Recuerdas? Hice todo por ti La va a matar Me miraste como si no existiera Tú Arruinaste mi vida Y la de Huey también Papá Detente Al suelo Ahora Señor Espera Espera No 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 Vámonos ¡Dafne! Por favor Recibamos a los guardianes De Godoy Sam Jordan Kate Dunlach ¿Cuánto tiempo tardará esto? ¿Por qué? ¿Tienes planes? No muchos Tal vez cogerme a tu esposa ¿Disculpa? Tabata quiere que pase para hacerle Un oral increíble Y me voy a tardar Porque no requiero tomar aire Para respirar a través de sus jugos Suficiente Sé de tu amante de ocho brazos Escondida en el armario Podría preparar una nota Y sacarla al aire esta noche No lo harías Rétame Y no seas tan vulgar Ah ¿Ok? Estamos En una mujer Divertida Con Invertido Soy una chica Engreída De una hermandad Él es un nerd Pero cuando un gitano Intercambian ¿Y qué quieres hacer? Qué lindo Es volver a saber Así sea un momentico Podríamos ir a comer A Nathan's Famous No vaya Algo más Atrevido Algo Más grande ¿Qué quieres Hacer? Te vas a reír De mí No lo haré Quiero ayudar A las personas Pero no con salvaciones falsas Ayudar de verdad Eso querría mamá Eso es Increíble Excelente ¿Quieres ayudarla? Sí Pero me refería Excelente Oye Adam ¿Puedes enviar a esa linda joven aquí? Por favor Tú también Ven Te está incomodando Puedes decirme No habrá problemas Algo Y el mato ¿Qué opinas? Adam Creo que deberías disculparte Lamento Si fui Inapropiado No parece que lo lamentes Sí Ese es mi tono Natural Tal vez el problema Es que Adam Está Menospreciando a la Asistente Sí Ajá Sí Adam Creo que deberías Arrodillarte Y hacerlo otra vez Lamento Si Explote Nuestra dinámica De poder desigual E hice que te sintieras Incomoda Por favor Perdóname Sigue mintiendo Estoy de acuerdo Creo que Tal vez Necesita Una lección Homelander Lo que hace Es Manipulando Manipularlo Diciéndole Que lo ayuda Y que está Haciendo un buen Padre ¿Bonnie? No Mierda Hazlo de nuevo Carajo Otra vez Por favor Puta madre Lo siento Basta Por favor Ya Ya El tipo es muy inteligente Hablando de Homelander ¿No? O sea Él dice Yo lo manipulo Por este lado Y me lo voy ganando Y él cree que está Haciendo las cosas Pero soy yo Quien está haciendo Las vainas Ok No sabía que eras Católico Hay algo En su grado Que resulta Atractivo ¿No? Sigues creyendo En Dios Eso quiero De solo que A veces es Muy difícil ¿Y tú? Con todo mi corazón La trinidad La resurrección Los sacramentos Todo eso Con la excepción Del sacramento De la penitencia Por favor Es la puta mentira Más grande Que existe Yo si creo Que Perdonar Es Importante Perdonar Oui Pero no Ser perdonado Me confieso Con un sacerdote Que ni conozco En una cabina tonta Y se borran Todos mis pecados Es mentira Hay pecados Que Dios No debería Perdonar Algunos pecados Merecen La condena Eterna Frenchy ¿Qué hiciste? No es solo Una cosa Annie Son demasiadas Cosas Deberías Hablar Con alguien En serio ¿Se lo contaste Al menos A Kimiko? Si se lo digo Me aterra Que me odie No Ella lo va a entender Pero me aterra Más que no Ay huepucha Ahora Ese también Debe estar poseído Bebes Si Larguémonos al carajo Todos tranquilos ¿Qué? ¿Ovejas? ¡Corran! ¡Ovejas voladoras! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Corran! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Ahí va la madre! ¡Rápido! 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 ¡No! ¿Dónde las gallinas? ¡No! ¡No! ¡Es otro lado! ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, mon Dios! ¡No puedo creer que esto me esté pasando otra vez! ¿Otra vez? No puede ser, Samir ¿Estás bien? Sí, estoy bien Pero... ¿No estás? Henry Espera Zoe no está aquí, ¿verdad? No, no, no Ella está bien Está bien Ok, bien Está bien Ella no es cierto ¿Es el padre de Zoe? El Dr. Shah Era mi mejor hombre En Boat R&D Antes de actuar a mis espaldas Y desflorar a mi hija Ok, tenía 20 años ¿Desflorar? Estaba desflorada Y este no es el momento ni el lugar ¿Qué pasó? Le dimos B a un hámster Para poder probar el virus en él Un hámster con B Fue tu primer error, Monami Se escapó Destrozó el laboratorio Corrimos Pero el B se filtró al agua subterránea ¿Usaste todo el virus? Sí Sí Mierda Excepto por... Excepto por una dosis Ok Oye ¿Qué tan transmisible es eso? No mucho Solo a través de fluidos corporales Sangre, saliva Semen Ok Se lo inyectamos a tu amigo muerto Como cebo Y luego lo sacamos para infectar A las putas ovejas locas Que vuelan Este hombre no está en condiciones De cogerse a una oveja Se lo van a comer Comen de diferente manera Digo que nos larguemos Tienes razón La dosis es valiosa Ok Corremos Pero no todos lo logramos Darwinismo, amor No tienes que ser la más rápida Solo no la más lenta No me estés jodiendo Suficiente Ahora no podré escapar de ellas No deberían llorar por ese cabrón Solo intenta robarte a Zoe Y ese es su maldito plano Él miente Lo siento Stani Son negocios Oigan Basta Hijo de puta Imaginé que esto pasaría M.M. podría morir Ok O Frenchy Pero no te importa A quién arrojas a los lobos No, en realidad no Eres un monstruo Y no te dejaré hacer esto Ok ¿Perderás la cabeza Como con Firecracker? Tengo la estalla cabeza Si tú no puedes hacer un carajo Suficiente Suficiente Miren Miren Ven esto Urticaria Y la tengo Porque ustedes hijos de puta Me están volviendo loco Oye Annie No puedes ir por ahí Golpeando a las personas Y Newman De verdad te arriesgarás A que Zoe crezca En un lugar igual que tú Y tú Oye Mi hija me necesita Y tengo la intención De cuidarla Así como tú Eres un monstruo Butcher Eres un hijo de puta Pero eres un hijo de puta Con corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puede pasar nada ¡Daphne! ¡Ay! ¡Ay! ¡Diego! Tú Me dejaste Y dejaste A nuestro pequeño Papá Nos rompiste el corazón Papá Basta Hugh Por favor Hugh Hugh Por favor Por favor Hugh Por favor Hugh Y papá Me compraste Me compraste En la tienda Vogue De una figura De Tech Knight ¿Recuerdas que Me faltaban Ocho dólares Aunque ahorré Durante semanas Y dijiste Lo que sea Por tu héroe Número uno ¿Y qué crees papá? Él nunca lo fue Tú lo eres Eres mi héroe Y por eso necesitaba Que despertaras Para decírtelo Y yo 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 sé Que lo escuchaste Eres mi héroe Papá Oh ¿Lo conmovió? Sí 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 Ok Vamos bien Vamos bien ¿Qué es esto? ¿Por qué? No sé ¿Qué está pasando? Es una larga historia No Papá Papá Soy Hugh Hugh ¿Recuerdas? Lo sé Lo sé Solo Yo no Es que Algo me está ocurriendo Yo No puedo detenerlo ¿Y ahora qué hago? Está bien Creo que yo sé Ay pobrecito Nadie se come al bendito tipo Ya 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 ¿Dices que tarda el virus en aparecer? Ha sido diferente cada vez Ok Eso no es bueno Wow ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo, yo, yo, yo! Wow Wow ¡Qué asqueroso esto! ¡Ah! Pero ustedes se infectan De saliva y esas vainas Y fue esta la que se tomó Ese virus, se murió Lluvia de ovejas Contaminadas, chicos ¿Por qué no se guardan? ¿Y Samir? ¿En dónde está? ¡Samir! ¡Samir! Victoria, Victoria, cálmate ¿Dónde está Samir? No, no, ¿en dónde está? Samir, no, no, no ¿En dónde está? ¿En dónde está Samir? No es muy justo de tu parte Incumplir un trato El trato fue el indulto por el virus ¿No hay virus? No hay trato Recorrimos la propiedad Y no encontramos al doctor Shah Pero encontramos esto Hay una pierna Ay, no invento Lo siento mucho Ay, no Ay, no Neumann Ella es la reventacabezas Yo no me siento tan seguro De estar en... Puta madre Hablas en serio ¿Qué significa ser un héroe? Este país es corrupto Irreparable Debemos salvarlo Debemos salvar a Estados Unidos Debemos salvar al mundo Para... Nuestros hijos Me acerco a ustedes Para que hagan su parte Ahora No será fácil Tendremos que hacer algunas cosas terribles Algunas violentas Despiadadas Y hasta crueles Por un bien mayor Eso es la guerra Ya no serán Celebridades queridas Se volverán Dioses Iracundos Cuando llegue el momento Responderán al llamado ¿Cómo sabremos Cuando llegue el momento? Créeme Lo sabrán Lo que necesites Homelander Verán Recién encontramos Una fuga En la torre Bout Y pensé Que juntos Podríamos Taparla La prueba Estaba en su teléfono Llamadas a Marvin Milk Yo no sé quién es No sé quién es Marvin Milk Yo no hice esto Esto es un error Por favor Alguien me está ocupando Yo no hice nada Por favor Entiendan Yo no hice nada Patriotas Yo no sé qué está pasando Muéstrenme su ira Y me voy a coger A tu esposa esta noche Oh por Dios Y lo sigue manipulando No sé qué está pasando Y no sé qué está pasando Y no sé qué está pasando Ay, la ignora ¿Qué está haciendo acá? ¿Se va a entregar? Un momento, por favor Señor, lo atenderemos cuando podamos He cometido asesinatos En plural Hay un 10-3 en la recepción Señor, por favor, ponga sus manos donde pueda verlas ¿Cómo sabes que va a funcionar? Tengo un amigo francés Y me enseñó demasiado sobre drogas Oye, si no hacemos esto Pasará el resto de su vida asustado y confundido Y en prisión o en un asilo O matará almas inocentes Tienes razón Huey, tienes razón No quiero ser Yar-Yar No te dolerá No van a poder matarlo No van a poder Por cuidar también a nuestro niño Te prometo que voy a hacer lo mismo Sí Sí ¿Qué? ¿Qué está pasando? Siento Tengo mucho miedo Ay, ay Ay, ay Estoy aquí Estoy aquí Estamos aquí Y te amo, papá No sabes cuándo Ay, Dios No me aferraré ¿Ok? ¿Estás listo? Yo también te amo, hijo Mi pequeño Huey Yo... ¿Saben a dónde quiero ir en serio? ¿A dónde? A París Sí, sí, sí Claro Otra vez se le movió el chip Nosotros tres haríamos el tour del código Da Vinci Sí Nosotros tres Sí Dios mío que se le haga efecto rápido si no los mata Todos esos lugares en donde Tom, Tom Hanks Ya, pero sí Pero será que sí Ay, no, me va a hacer llorar No, él va a vivir otra vez No, él va a vivir otra vez ¿Ves? Eso es clásico de Butcher ¡No! ¡No! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí! ¡No! Bien, tranquilízate No te haré daño Bueno Ahora ya no Fue suficiente para convencer a la gente ¡Me cortaste la puta pierna! Sí, lo hice Y no voy a endulzarlo Se acabaron tus días de futbolista Pero no te preocupes Te curaremos Rápido y bien Y enseguida nos harás un trabajo ¿Trabajo? ¿Qué trabajo? Pues tú, ¿cuál piensas? Generar más virus Nos vas a hacer más de ese virus Dios, este final no me lo esperaba Oigan chicos, capitulazo nos dieron Capitulazo No hay capítulo malo en esta temporada Chicos, déjenme en los comentarios ¿Qué tal les pareció? A mí me gustó Me gustó mucho No esperaste el final Y nos vemos en un próximo video Donald had fun ¡Gracias! ¡Gracias!